No sé lo que me pasa con mi mamita Ella no me quiere, ella no me quiere hablar O sea, es artístico y terminó siendo mi nombre Porque con Juan de los Santos se me iba a complicar Poder pegar una producción, entonces Gracias a papá Dios que se van dando las cosas hasta que El mismo Crispy viene siendo Crispy El chamaquito que usted conoció El que jangueaba, el que iba a la emisora Aquí vemos los canales de televisión Crispy es el mismo Crispy, ese soy yo